...difíciles de salud. Es así como este 4 de abril inicia esta estrategia. Hemos diseñado dos contingentes por región, contingentes de más de 600 personas que se tienen también la incorporación de más de 500 bombas de nebulizadores que utilizan las diferentes sustancias que van a abordar la parte adulta del zancudo, pero también la parte más importante que es la activación de todos estos grupos que están multidisciplinarios, promotores de salud, inspectores, personal médico, enfermería, personal administrativo, personal de centros penales del plan Cero Ocio, personal de gobernación que nos está dando todo este apoyo también a través de las diferentes comisiones de protección civil, tanto departamentales, municipales, que con esto nos permite tener mayor alcance, visitar cada uno de estos municipios y dentro de los municipios que son 122 los priorizados porque se han identificado mayor cantidad de alertas ante esta situación sanitaria tan importante, nos permite abordar esta enfermedad tan común.